¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la secudería de Fórmula 1 aprueba la congelación de las unidades de potencia para la temporada 2022 y bueno, como sabemos, el equipo austriaco Red Bull Racing va a poder seguir usando las unidades de potencia a la marca Honda más allá de la temporada 2021 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, desde que la japonesa Honda confirmó su retirada de la Fórmula 1 a finales de este año 2021 el equipo de las bebidas energéticas, o sea Red Bull Racing, empezó a presionar al resto de la parrilla para adelantar la congelación de los motores actuales hasta principios del año 2022, algo que finalmente se consiguió. Bueno, durante la reunión de este día jueves, los 10 equipos de la máxima categoría, la FIA y la organización de la Fórmula 1 se han visto a las caras para tratar distintos asuntos que afectan al futuro de la máxima categoría. Uno de los temas que han discutido era el de adelantar la congelación de las unidades de potencia de 2022, una votación que finalmente fue aprobada. Bueno, si hay que ir hacia atrás, que esta decisión llegase a buen puerto parecía complicada, por no decir imposible, hace apenas unos meses, desde un principio Red Bull lideró la presión debido al ya mencionado adiós de Honda. Unos comentarios que de inicio fueron muy bien recibidos por la alemana Mercedes-Benz, pero que encontraron sus grandes enemigos como Renault y Ferrari. Bueno, a pesar de estas discrepancias iniciales, durante las semanas recientes y también los meses, las discusiones fueron constantes y cada día que pasaba el acuerdo parecía estar más cerca, viniendo incluso como Ferrari mostraba su apoyo de manera pública a una congelación que en un principio no querían ver ni siquiera en pintura. Bueno, finalmente y a pesar de que aún no se conocen todos los detalles de este nuevo acuerdo, la congelación de las unidades de potencia de la Fórmula 1 va a entrar en vigor a principio del año próximo, 2022, mucho antes de lo que estaba previsto hasta el día de hoy, que era finales de 2023. Por otro lado, el hecho de adelantar la congelación de motores provocó que la llegada de la próxima generación de motores se adelanta hasta la temporada 2025. Bueno, obviamente el gran ganador de esta votación ha sido la escudería domiciliada de Milton Keynes. Sin ir más lejos, Red Bull Racing llegó a amenazar con su salida de la máxima categoría si no se aceptaba la medida, porque no veían otra posibilidad que no fuese continuar con los motores de la japonesa Honda. Bueno, como sabemos, la escudería con cuartel general domiciliada de Milton Keynes se sentía que tenía la capacidad necesaria para seguir trabajando con los motores de Honda, pero que carecían de los recursos y la finanza necesaria para llevar a cabo ellos mismos el desarrollo de la unidad de potencia durante los años siguientes. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.